¿Quién les apoya? ¡Connor! ¿Tienes un momento? Desde luego. Echa un vistazo. ¿Qué es esto? Un Shen Bao o dardo de cuerda, si lo prefieres. Uno de los muchos planos que nos dio Xiao Yun para... Perdón. Tendremos que trabajar en esto. ¿Canentocon? Sí, amigo mío. ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos. Según ellos, la tierra iba a venderse con el permiso de la confederación. Mandamos un enviado, pero no escucharon. ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe, pero también tienes razón. No podemos darles nuestro hogar. ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson. ¿Y dónde está Johnson? En Boston, haciendo preparativos para la venta. ¿Venta? ¡Esto es un robo! Connor, cuidado. Son hombres poderosos. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo. Si insistes en actuar de esta forma, busca a Sam Adams en Boston. Él podrá ayudarte. ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra, clavamos un hacha en un poste para indicar su comienzo. Cuando todo se acaba, retiramos el hacha. ¡Ah! Podrías haber usado un árbol. ¡Ah! Podrías haber usado un coche. ¡Ah! Podrías haber usado un coche. ¡Ah! Podrías haber usado un coche. por el grupo del estado, por el grupo de amigas y por el grupo de amigas Pero es así, que no son los que dicen. Los que ponen con todos los que son los que están en la vida, que son los que están en el mundo son los que van a la vida. No, 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 La vida es la vida. Tenemos que actuar. Y hablo de algo más que una carta en tono severo. Simpatizo con vuestras frustraciones, caballeros. Pero entenderéis que no esté ansioso por darle una patada al avispero. Los británicos nos picarán en cualquier caso. Al menos que sirva para algo. Ah, Connor. Hola de nuevo. ¿Qué te trae, Agustón? Tú. Deben disculparnos, caballeros. Gracias. La conversación estaba a punto de agriarse. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson. Por supuesto. Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte. ¿Por qué no te vienes? Me alegra ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia. Lo dice alguien que tiene una esclava. ¿Quién? ¿Serry? Practico lo que predico, amigo mío. No es mi esclava, sino una mujer libre. Al menos sobre el papel. No es tan fácil cambiar las mentes. Es trágico que, pese al progreso, nos aferremos a esa barbarie. Pues habla en contra de ello. Antes nos centraremos en defender nuestros derechos. Después ya tendremos el lujo de atender estas cuestiones. Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos. No lo es. Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas británicas. O a mi amigo, cuya tienda fue cerrada porque contrarió a la corona. Aquí la gente no es más libre que Sherry. Ofreces excusas en lugar de soluciones. Todos deberían ser iguales. Y no por turnos. Debe ser por turnos o no será. Hay que hacer confesiones, Connor, por mucho que te duela. ¡Eh! Es mi casa y vosotros no sois recaudadores, sino ladrones. Si esos zoquetes del parlamento quieren mi propiedad, que crucen el charco y que la tomen ellos. ¡No pienso discutirlo! ¡Y ahora abre la puerta o estos hombres la tumbarán! ¡Ah! ¡Al diablo entramos! Supongo que los hechos hablan por sí solos, Connor. Continúa. Ya nos veremos en nuestro destino. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Agradecería algo de ayuda! ¡No tomaréis lo que no es vuestro! Justicia por una vez. Reto al gobernador. ¿Estás bien? Estoy bien. No es mi primer baile. Pese a sus dientes y garras, estos zorros luchan como cachorritos. Gracias, amigo. Te invitaría a una cerveza, pero me esperan en otro lugar. Oye, ¿tú? ¿Te gusta usar los puños, eh? Conor, quiero presentarte a amigos del mismo parecer. El propietario de este noble establecimiento, William Molenu, y el encargado y cocinero de su nuevo negocio, Estefan Chafot. Ah, Connor y yo vapuleamos frente a mi casa a unos casacas rojas que ayudaban a los recaudadores. Los recaudadores no tienen vergüenza. Y abusan. Debemos hacer algo, Samuel. Debemos elevar un estandarte. Algo para que la gente sepa que no están solos. En los muelles hay mucha rabia últimamente. Con piquetes que impiden la entrada de té británico. La ciudad tiene los ojos sobre ese escenario. Un bostoniano sin su té es una bestia peligrosa. William Johnson, sácate de los barcos, en secreto. Sus hombres querían venderme esto. Me negué, eso está claro. Pero salió de esos barcos. El sello es inconfundible. Cobra una fortuna por ello. Ganará un dinero a la costa de quien sí lo compre. ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco. ¿Puedo saber por qué lo buscas, Connor? Pretende comprar las tierras donde se alza mi aldea, sin el consentimiento de mi pueblo. Sin duda, piensa financiar la adquisición con los beneficios de su contrabando. Un impuesto sobre el té favorece a los contrabandistas. Apuesto a que los que están tras el impuesto también venden el té. Todo escenario requiere un espectáculo y yo conozco la obra. Connor vuelve a los muelles y encárgate de la destrucción del té. Si nos necesitas, regresa aquí. Perdóneme. Pero bueno, hombre. Perdóneme. ¡Suscríbete! 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 ¡Miradanos, vosotros depende el destino de... ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos libres! ¡Pero el rey manda a estos casacas rojas a coaccionarnos! ¡No son nuestros amos! ¡Es nuestra ciudad! ¡Que vean de quién es! ¡Es hora de luchar! ¡Estefán, por favor! ¡Para y escúchame! ¡Ven a mi casa y cogen mis posesiones! ¡Ya lo creo que me vengale! ¡El responsable lo pagará! ¡Sus amigos lo pagarán! ¡Suscríbete al canal! 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 Te dejaré la cara como tu casaco. ¿Destruido? ¡Perro estúpido! ¿Pretendes que le diga a Johnson que su té se ha quemado espontáneamente? ¡Absurdo! Alguien es el responsable, y tú vas a averiguar quién. Si no puedes, te degollaré y buscaré un perro más listo. ¿Qué hacemos? Provocarlos. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué? No tienes derecho a robar a la gente. Lo manda el parlamento inglés o no. ¿El parlamento? Trabajo para William Johnson. ¡Johnson! Pon fin a su dolor limpiamente. ¡Por favor! La gente parece escuchar lo que dices y las cosas que perdiste. La gente me escuchó solo porque dije la verdad lo bastante alto. Y esta vale mil veces más que mis efectos personales. Que los ingleses se queden mis cosas. Has actuado muy bien. Al ayudarme dije que te invitaría a una cerveza. En vez de bebida, te ofrezco mi lealtad. Si te sirve. Tu ayuda es bienvenida y la agradezco. Ahora, debo encontrar a Sam Adams. Sí, pero el gobernador Hutchinson no deja que zarpen. Quiere que cojamos el té. Que paguemos las tasas. Y que demos las gracias al rey. ¡Al rey puede besarme el culo! Eso te gustaría, ¿verdad? Tú también puedes hacerlo. ¡Basta! ¿Cómo vamos a resistir contra ellos si discutimos entre nosotros? ¿Y ahora qué? Esperamos la señal. ¿Qué señal? Esta reunión ya no puede hacer más para salvar el país. Esta. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Antes de que sigamos adelante, quiero saber qué pretendes exactamente. Por supuesto. Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley a buscar el resto del grupo y luego al muelle de Griffin donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda. Así de simple. ¿Simple? Yo no diría tanto. Anímate, Connor. Esta noche todos ganamos. Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? Maldición, más guardias. Hay que volver en nuestro provecho la rabia de la masa. Dame la orden y yo me encargo, Connor. Dame la orden y yo me encargo. 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 ¡Soldados! 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 Hay que mantener a esos bellacos a raya mientras arrojan el té. Déjame ayudar. Te obedecele. ¡Soldados! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los conseguimos! ¡Connor! ¡Tenemos guardado la última! Será mejor salir de aquí. Ya está hecho. ¿Johnson ha muerto? No. No. Se retiró cuando destruimos el té. Solo para ingeniar otro plan, sin duda. Deberías haberlo matado. No era necesario. El tiempo te dará o no la razón. ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto con el dinero necesario para comprar nuestra tierra. Ahora está reunido con los ancianos. Les supliqué que resistieran, pero me temo que va a salirse con la suya a menos que intervengas. ¿Cómo es posible? Destruimos todo el té. Los templarios tienen muchos recursos. Deberías haber hecho lo que te dije. Por favor, tienes que detenerlo. Desde luego. ¿Sabes dónde están reunidos? Por favor, no sé. ¿Por favor, no estoy en cuenta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.